Ser yo no es fácil. Cada mañana le doy gracias a Dios por mis nuevos seguidores. Empiezo mi rutina con un delicioso y nutritivo batido de hierbalique. Sí, está muy bueno. Después comienzo mi viaje de 10 kilómetros, es decir, 178 pasos desde el comedor hasta el cuarto de baño. Todos los días de mi vida participo en todos los retos del Ding Dong. Los amo, me encantan. Mamá, mamá, ¿qué haces? ¡Fuera de aquí! ¡Estoy trabajando! También escribo comentarios de mierda en el wicker. A mis usuarios les gusta mucho odiar. Así puedo llegar a más gente y conseguir más seguidores. Sí, esa es mi única meta en la vida. Seguidores. Emito mi directo de Summertime Dance en una hora oportuna para que lo siga gente de todas partes. ¡Sí! ¡Dame esa sonrisa! ¡Venga, sonrisa! También presento mi nuevo single en la plataforma Esmute, para que todo el mundo lo pueda cantar conmigo. Pero como he dicho antes, ser yo no es tan fácil. No puedo salir a mi terraza y caminar sin que... sin que me acosen los fans. Me proporcionan comentarios muy bonitos, pero al mismo tiempo me están... me están agobiando. ¡Sí! ¡Tengo una foto con él! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Le hago zoom! ¡Aquí! ¡Este punto negro de aquí! ¡Ese es él! Es imposible. Pero la buena parte de todo ello es que... Soy puto famoso, ¿sabes? Así que no me importo la mierda. Madre mía. Puto flipao. Somos la resistencia. En esta casa no hay influencers. ¡Mamá! Hola chicos, hoy en Cocina con Puri os voy a enseñar a preparar pataticas al ajo bollo.